Nuestro amor es el mundo de una estrella No será una aventura Nuestro amor es patoso y pobresidad Nuestro amor es el mundo de una estrella Nuestro amor es el mundo de una estrella Nuestro amor es la estrella So que es lo que la vida me da Yo la prendo Ahora torno adentro y la puerta Yo la torno subito ¿Te capí? Y no te voy a entrar en casa a nadie Si alguien se volviera a pedirle de la lengua Tienes el fuego spento Y no te lo entiendo ¿Te capí? Si cuando vuelvo a casa Tengo el fuego acceso Es más que tú a un instante Nuestro amor es el mundo de una estrella Nuestro amor es el mundo de una estrella No os pare aiarme Lamentaré, estaba el paz Y no te voy a entrar en casa Que si alla casualidad Que hace un momento Con las elecciones No te voy a entrar en casa No te voy a entrar en casa Tienes elosters En la gele Cultural Es más que tú amás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!